El trabajo hecho en becas genera talento. El trabajo en carreteras acerca hospitales. Los hospitales traen bienestar. El trabajo en transporte mejora la educación. La educación trae oportunidades. Las oportunidades generan bienestar. El trabajo realizado para dar créditos trae empleos. Los empleos traen logros. Los logros nos llenan de orgullo. Trabajo llama trabajo. Cuarto informe de trabajo. Sonora. Sonora.